Bueno chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo, subiendo, sigo subiendo vídeo diario desde hace casi 15 días. Para mí esto es muchísimo, de verdad. Imaginaros vosotros, os cuento mi rutina, ¿vale? Me despierto para las 9 y media, 10. Entre una cosa y otra, pues me levanto para las 10 y media, 11 a veces, porque me da mucha pereza levantarme, ¿vale? Desayuno, café con cereales o algún tipo de fruta, me lavo los dientes, hago todo, luego me voy a entrenar, suelo irme a entrenar por la mañana. Así que para las 12 estoy en el gimnasio, para las 1 y media estoy aquí, ya para las 1 y media he entrenado y estoy en esta silla editando o grabando un vídeo para el día, para el día siguiente o depende de lo que toca, ¿vale? Para las 3 suelo acabar rápido porque tengo que cocinar para comer en media hora, así que 4 menos cuarto ya tengo que haber comido y haber hecho todo. Para las 4 tengo que estar preparado porque para, bueno, 4 menos 10 tengo que estar preparado, en 5 minutos me preparo. Claro, me preparo muy rápido porque a las 4 y cuarto pues entro a trabajar hasta la medianoche, así que mi rutina. Subiendo vídeo diario, entrenándome y trabajando 8 horas al día. Para luego, para luego que alguien me diga que soy un vago, ¿no? Porque vamos, como para decirme que soy vago, a ver, chuparme los huevos, de verdad. Pues esa es mi rutina, todo el día afuera, trabajando 8 horas al día, subiendo vídeo a diario, entrenando y poco más. Así que nada chicos, vamos a reaccionar al nuevo vídeo de hoy. 45 ocasiones en que el agua se salió de control, ¿vale? Vamos dentro, vamos dentro, intro. Eso sí, la primera imagen es un puto reportero porque te llegan un micro, es un reportero dentro del agua. Es normal. Bueno, no, no, la verdad que no. Junto con este chico reportamos desde Pakistán, un país en el que las inundaciones son muy habilitadas. Reportero, ya está, reportero. Actuales y en el que parece que viven periodistas muy responsables. ¿Qué cojones? A ver, a ver chicos, que de verdad muy normal suena, ¿eh? Selección de hoy, te mostramos de qué otras locuras es capaz el agua. En Nueva York han aparecido innovaciones que aún no están disponibles en el resto del mundo. O quizás los chinos fueron los primeros. ¿Qué? No sé, no sé, no sé. ¿Veis el agua aquí? Esta ventana está abierta, pero el agua que cae aquí, no sé. ¿Por qué hay tanta agua? ¿Por qué? Sí, definitivamente los chinos. Cuando pareces sereno y tranquilo, y nadie sabe que estás a punto de estallar. ¡Hostia! ¡Ostras! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Parece que ha llegado el momento de decir adiós a ese coche rojo y el camarógrafo debería saber que permanecer en el puente mientras coches de varias toneladas chocan contra él no es una buena idea. No, creo que no, la verdad. Es que quiero ver lo que pase. La propiedad se dañó el puente. ¡Nosotros estamos! Ah, pues nada, pasa nada. Pensaba que iba a hacer algo. ¿Eh? ¡Mierda, es verdad! ¡Que no lo he conectado! ¡Vaya mamahueva! ¡No la había conectado! ¡Está conocida desde antes! ¿Cómo? ¡Meta considera cerrar Facebook e Instagram en toda Europa! La noticia del día, ¿vale? Hace cuatro horas. ¡Precioso! Ahí está. Pero no te preocupes, ya está arreglado y es aún más bonito. ¡Ostras! ¡Qué fuerte! ¡Está guay! Las presas son uno de los inventos más útiles de la humanidad, pero por desgracia a menudo también fallan. Creo que sí, creo que ahí algo está fallando, ¿eh? Creo. Una mañana común y corriente en Rusia, abres los ojos y hay una invasión alienígena en casa. ¿Con el cubo? ¿Qué quieres hacer con ese cubo de mierda? A ver, de verdad, ¿eh? Está llorando. Me está llorando. Son las inundaciones cuando tienes techos suspendidos en casa. Sentimos pena por la chica. Lo habrá pasado mal con las reparaciones, pero ¿qué chico tan sensible tiene a su lado? Vale, ok, perfecto. Tía, como sube rápido el agua, ¿no? ¡No! ¡Pobre perro! Alguien publica un vídeo en TikTok de una violenta inundación en la que los coches son literalmente arrastrados fuera de la carretera. Gente en TikTok. ¿Y el perro? ¿Está vivo el perro? Spoiler. Está bien. El perro tuvo la buena idea de esconderse antes de que pasara algo malo. Tía, que rápido llega el agua, ¿eh? Y el tío siguiendo el coche. Creo que no es una buena idea seguir a ese coche, de verdad. Está ya en la mierda literal. Un hombre compró una vez un coche con todas las funciones posibles y estaba tan contento que creyó que su coche podía nadar. ¿Pero por qué? ¿Por qué? A ver, de verdad, es un 4x4, vale, pero además tiene la ventaña abierta, ¿no? Bueno, en principio también es posible apagar un incendio de esta manera. Dicen que si no se construyen fuentes en la ciudad, tarde o temprano las fuentes empezarán a construirse solas. Después de esto, no tendrás que limpiar el suelo del vestíbulo durante un par de meses. Ostras. Ostras. ¡Cuánta agua! ¿Sabes por qué las lluvias intensas son especialmente peligrosas para los puentes? Es sencillo. Las aguas incesantes de las inundaciones pueden erosionar fácilmente un cruce e incluso hacer que se derrumbe, como ocurrió en el estado de Maine, Estados Unidos, durante las inundaciones de primavera. ¿Qué cojones es eso? ¿Que era un tubo o algo? A esta chica le ocurrió algo con lo que mucha gente sueña. Una mañana se despertó y descubrió que vivía a la orilla del mar. Aunque deberíamos decir, a la orilla de un patio trasero inundado. ¿Coño? Pero ¿qué demonios importa si visualmente apenas hay diferencia? Lo principal es que han salvado el onda a tiempo y eso es todo lo que importa. En algunos países... El coche es verdad, el coche es lo más importante, es verdad. Abrir un paraguas bajo techo es de mala suerte, pero existe una excepción. Puedes hacerlo en el trabajo si se ha activado el sistema de extensión de incendios. Cuando ves las imágenes de estas monstruosas inundaciones en Sudáfrica... ...alguien piensa como yo que esto va a acabar mal. ...a África, quieres hacer las maletas y trasladarte al lugar menos lluvioso del mundo. No, y deja la ventana abierta. Es que te... Deja la puerta abierta, pero ¿por qué eres tan inútil? Aunque se produzca un apocalipsis total en la calle... ...siempre habrá alguien dispuesto a divertirse. Bueno, 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 bueno. Ostras, estoy mirando ahora, pero desapareció. Se ven solo pies ahora. El puto amo, el puto amo, ¿vale? Este hombre sabía claramente que el diluvio iba a llegar antes que nadie. Hombre, ya te digo. ¿Esto qué tenía? ¿Una foto de agua en el garaje o qué? Bueno, ni tan mal, ni tan mal, ¿eh? De chill, de verdad. Un héroe, un héroe.